Aquí nos vamos a llamar MP, queda como MP, es un poco la continuidad de Motos Ponte, luego ya veremos en qué deriva este de MP, pero como pasa siempre en Galicia, cuando organizas algo siempre cae algo de lluvia, pero la respuesta ha sido fantástica, amigos, clientes, proveedores, a marcas, todo el mundo, así que muy contentos. Los que nos han transmitido hoy ha sido muy positivo, estamos muy contentos y el ver que la gente también lo percibe de esa manera, pues nos enorgullece de cierta manera, ahora solo queda trabajar mucho y rentabilizar todo esto, que tenemos muchas ganas de potenciar mucho las marcas que tenemos y hacer un gran trabajo. Aquí arrancamos con Suzuki y Zontes, dos marcas completamente complementarias, con productos muy diferentes, que realmente donde es fuerte uno no es el otro y viceversa, y en ese aspecto hacemos un tándem muy bueno para lo que creemos que es dar el mejor servicio a las personas que vienen a visitarnos. Tenemos taller, incluso somos taller multimarca, somos taller oficial no solo de las marcas que representamos, sino también incluso de Kinko, aquí para la zona de Vigo, con lo cual, nada, encantado de recibir. Creo que hemos dejado un taller también con unas instalaciones muy buenas, para que los mecánicos trabajen bien, cómodos y que podamos que el cliente se lleve el mejor servicio posible. Yo creo que desde que entras, la amplitud que desprende el local, pues te hace estar cómodo, es un sitio agradable, la exposición limpia, mucho espacio, creo que la verdad que sí, que te entras y te sientes cómodo, eso yo creo que es la palabra, no lo definiría mejor, y es un poco lo que buscábamos, o sea que la verdad que contentos.